Bueno, pues es una biblioteca que rompe paradigmas situaciones de servicio a nivel nacional y nos hemos dado cuenta que debemos, esta es parte del compromiso social, la vinculación social que toda universidad pública debe tener. Entonces enlazamos áreas desde BEP hasta posgras, en ese nivel. La parte de cómics es algo muy interesante porque no hay efectivamente un proyecto de biblioteca universitaria pública de cómics, pero algo a mí me sorprendió aquí en Puebla. Un día comprando equipo tecnológico o visitando la plaza de la computación aquí en Puebla, me di cuenta la gran cantidad de lectores que tenía el manga japonés. Entonces a raíz de eso, él fue como un insight ahí maravilloso que dije, no, mira los adolescentes se leen y están leyendo cómics. ¿Y por qué no incluir una biblioteca de cómics dentro de una biblioteca universitaria y que funcione para toda la comunidad y para toda la persona que nos pueda visitar? De ahí surgió el proyecto y se enlazó y aterrizó mucho con entusiastas que tenemos como Ulises, que es nuestro coordinador de cómics de la biblioteca juvenil. Él es un sábido lector, pero tiene mucha pasión por el cómics. Y esta área seguramente va a ser muy atractiva, muy apasionada para cualquier adolescente y tiene como principal objetivo el fomento de la capacidad del lector. Esto es el principal objetivo.